Y hay controversia en Estados Unidos luego de que la cantante Janet Jackson cuestionara la identidad racial de la candidata presidencial demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris. En una entrevista con el diario británico The Guardian, la hermana del fallecido y famosísimo rey del pop Michael Jackson, dijo que Harris no es negra, sino de ascendencia india. Cuando se le preguntó su opinión sobre la posibilidad de que sea elegida como la primera presidenta afroestadounidense, luego de una oleada de críticas por sus declaraciones, Jackson se disculpó explicando que respeta mucho a Harris.